El candidato a rector, Alfredo Jiménez Eguizaba, le ejercía su derecho a voto a las 11 de esta mañana en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Educación. El Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Burgos ha destacado que se trata de un día importante donde la comunidad universitaria tendrá la posibilidad de elegir entre dos programas electorales. Para Jiménez Eguizaba, la campaña electoral ha servido para abrir debates en diferentes círculos académicos, lo que ha dado como resultado unos días muy intensos. Al final la comunidad universitaria va a poder decidir y eso es muy importante. El espacio universitario siempre ha sido un espacio de pensamiento divergente, aunque después de un proceso electoral todos tenemos que trabajar por la Universidad de Burgos porque al final es un mismo barco el que nos une. El hecho de que incluso haya habido una alternativa, eso favorece, incrementa la participación sin ninguna duda y además permite no luchar entre el blanco y el voto en blanco y el voto a una candidatura, sino entre dos propuestas, dos programas. El catedrático considera que esta jornada de votaciones será bastante participativa, ya que el simple hecho de tener dos candidaturas incrementa la participación. Considera que el voto de los estudiantes es muy importante, ya que son el capital humano de la universidad y todos tienen la responsabilidad de decidir hacia dónde quieren que vaya la institución académica.